Ordeñitas Ordeñitas es el rancho del amigo 100% michoacano Chaparrito de estatura pero de grandes tamaños Y los que carga colgando le hacen levantar la frente El compito es muy valiente pues de nadie se ha dejado Siempre fiel nunca trae si uno a su gente Por eso regreso fuerte con un cuerno y mucha gente Por ahí lo vieron peleando Se escuchaba por los radios mi viejón ya estoy adentro Y seguimos adelante para Cuaro está tomado No mi gente aquí nada es para siempre El que se va siempre vuelve Y unos llegaron con fuego como ya lo comprobaron Traigo muchachos muy buenos con pecheras y con cuernos Si el cincuenta está bien puesto pa' atravesar esos carros Soy el man y me presento he regresado Sé que muchos me conocen pero no entiendo razones Y quiero que quede claro Si señores vengo recio escuchen esto muy atentos Lo que dice este corrido que no voy a regresarlo Y así suena la banda Juan Gabriel oiga A la orden del que vuela por los aires ese señor de Morelos El que mucho yo respeto es el que me dio el apoyo Lo que él dice yo lo hago en todito concordamos Pues como ya tengo años por eso más lo valoro Bien muchachos no se rajen para nada Alisten unas metrallas por si vienen pegaditos Con fuego desapartarlos Los rafagos que no paren Los que son de tiro a tiro Aseguren objetivos y tumbenlos como blancos Me retiro ya se mira movimiento Me guardaré un momento Al rato por ahí nos vemos por supuesto hay que cuidarse Mi nombre es Manuel Carrillo no me da miedo decirlo Ese nombre es bendecido pues me lo puso mi madre